Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a la cocina de Sandra Tabor Online. Les cuento que hoy, gracias Hola Maximus, les enseñaremos a preparar una exquisita receta que es muy tradicional en Bolivia y se llama picana navideña. Pero antes tengo una recomendación que hacerles, porque si quieren dejar sus cocinas limpias y sin grasa, entonces deben utilizar el nuevo Hola Maximus Antigrasa Limpieza 3D, que tiene tres beneficios que harán que la tarea de limpieza sea mucho más fácil. Su película protectora desliza la grasa evitando que se pegue, tiene máximo poder desengrasante y deja un brillo inigualable. Moderniza tu limpieza con el nuevo Hola Maximus Antigrasa Limpieza 3D y descubre una nueva dimensión de limpieza. Y ahora sí, comenzamos a preparar la picana navideña. Aquí tengo un kilo y medio de carne de cordero y la condimentamos con sal y pimienta de los dos lados. Luego procedemos a colocarlas en una plancha o sartén para poder sellarlas de los dos lados. Mientras esperamos que la carne de cordero se vaya sellando, vamos a condimentar las demás carnes. Aquí tengo un kilo de carne de res y la condimentamos con sal y pimienta de los dos lados. Aquí tengo un pollo destrezado y hacemos lo mismo. Lo condimentamos con sal y pimienta. Después de sellar las carnes de los dos lados, las van a reservar. Aquí tenemos la de cordero, la de res y la de pollo. Y aprovechando el aceite que dejaron en sus respectivas sartenes, vamos a colocar en cada una de ellas verduras para sofreírlas. Cebollas, zanahorias, ajos y nabos. Y lo que vamos a hacer ahora es extraer un fondo. Entonces vamos a poner un poquito de agua. Acabo de reservar las verduras con los fondos de cada una de las carnes y lo que vamos a hacer ahora es hervir cada carne por separado. Colocamos entonces las verduras con el fondo de la carne de res. Ahora colocamos la carne de res que ya hemos sellado de los dos lados. También añadimos el jugo que quedó en el plato. Por último agregamos una ramita de hierbabuena y una ramita de apio. Tapamos la cacerola y la dejamos servir por una hora y media. En esta otra cacerola también tengo un litro y medio de agua. Añadimos la carne de cordero. También añadimos el jugo que quedó en el plato. Por último le ponemos una ramita de hierbabuena y una ramita de apio. Tapamos la cacerola y dejamos servir la carne por una hora. En esta cacerola colocamos el fondo del pollo con sus verduras. También la carne de pollo. Añadimos el jugo que quedó en el plato. Y por último agregamos una ramita de hierbabuena, una ramita de apio. Tapamos y dejamos hervir por 30 minutos. Ya pasó una hora y media nuestra carne de res. Como ven ya está bien tiernita y además le he colado todas las verduras, solo le he dejado el caldo. Y lo que vamos a hacer ahora es unir todas las carnes y todos los caldos. Agregamos entonces a la cacerola el caldo de cordero, la carne de cordero, el caldo de pollo y también las presas de pollo. Terminamos de mezclar todos los caldos, tapamos la cacerola y dejamos que hiervan todos juntos. Y mientras tanto vamos a preparar un delicioso ahogado. Colocamos adentro de un hueco una sartén, ajo picado. Agregamos varias verduras. Cebolla, zanahoria, nabos y apio. Agregamos ají colorado. También agregamos ají amarillo. Ahora añadimos las arvejas. Una cucharilla de comino. Añadimos sal. Agregamos cerveza. Una cucharada de pimienta en grano. Orégano. Páprica. Unas hojitas de laurel. Tapamos y dejamos cocinar todo por 15 minutos. Y mientras tanto lo que vamos a hacer es hidratar nuestras pasas de uva en vino. Ya pasaron 15 minutos y nuestro ahogadito estuvo hirviendo a fuego bajo. Miren ha quedado realmente espectacular. Tiene un aroma delicioso. Y lo que vamos a hacer ahora es ya pasarlo a nuestra cacerola. Ahora le agregamos el vino con las pasas que ya se hidrataron. Y dejamos servir todo por 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos. En un ratito más vamos a abrir la olla de nuestra ticana para ver cómo está. Pero también estuve preparando guarniciones como papas cocidas, choclos cocidos. Aquí tengo tuntas a las cuales las he cocinado al vapor y las he rellenado con un queso creollo. Por lo tanto en este momento vamos a destapar la cacerola. Y wow, miren qué deliciosa que quedó nuestra picana navideña. En este momento entonces ya la vamos a servir. Y aquí está el resultado final de nuestra deliciosa picana navideña. Espero que ustedes también la preparen para que puedan disfrutarla con toda la familia en estas fiestas de fin de año. Y no se olviden de utilizar para ponerle un toque especial de limpieza a nuestro hogar los productos Hola Maximus que son de excelente calidad. Ahora sí, todos a preparar la picana navideña y buen apetito conmigo. Será hasta una próxima. Chau, chau.